Cuando llegué a la colonia Santa Fe, se acercó una niña con llantos en los ojos y me decía, Presidente, quiero que me ayudes. Su papá no lo conocen. Su mamá falleció cuando ellos estaban muy chiquitos. Su abuela ha venido luchando con ellos. Aquí le presento la historia. Dar seguimiento a una promesa debería ser un ejercicio cotidiano de la sociedad para con su gobernante. Esto permite vigilar que los ofrecimientos de un político para ganar adeptos, ya sea en campaña o en funciones, se cumplan. Sin embargo, muchas promesas quedan en palabras vacías y es aquí donde el pueblo, a través del poder del voto, tiene la oportunidad para demostrar su aprobación o rechazo para quienes lo utilizaron para lucrar con sus necesidades. De manera personal, voy a buscar la forma de construirle una vivienda para que ella tenga un lugar digno para vivir. Voy a construirle una vivienda. El 3 de diciembre del 2017, en el marco del primer informe ciudadano del gobierno municipal de Tuxtepec, el presidente municipal Fernando Bautista Dávila prometió construir una vivienda a una familia considerada en pobreza extrema, cuyos integrantes vivieron prácticamente toda su vida y hasta hace unos días en un chiquero, un lugar inhóspito al lado del rastro de la colonia Santa Fe, en la calle Aldama. Pero esa promesa montada como si fuera una novela y a través de un show televisivo, se la llevó el viento. Cuando nadie se imagina que alguien pueda vivir en esas condiciones. Hay días que tienen para comer, hay días que no tienen para comer. Solamente un trago de café es lo que muchas veces se llevan a la boca y todo el día sin tener la oportunidad de trabajar, aunque la niña es cerillera en una tienda de abarrotes de este municipio. Lucrar con la pobreza, eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso de doña Paulina Bravo Zárate, quien dice ser originaria de Jalapa de Díaz y cree tener 57 años. A su lado, la nieta Rosario Alfaro Bravo, de 12, y la pequeña Ariana de 6. Lo decimos así porque ninguna de ellas cuenta con acta de nacimiento, es decir, que legalmente no existen ante la sociedad y para colmo de males, esos documentos también fueron prometidos por el edil de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila. No tienen ni su acta de nacimiento. Y buscamos la forma de ayudar porque tristemente no tienen los medios para estudiar. Y lo más triste, amigos y amigas, es que ellos quieren estudiar, pero no tienen los medios. Doña Paulina, junto a su esposo, que perdió la vista y sus nietas, aún esperan que el edil cumpla su palabra, y es que ellas creyeron en la historia del chinanteco humilde, que nació en un barrio pobre, que cantó en los urbanos y que vendía gelatinas para ayudar a su familia a salir adelante. Es decir, se vieron reflejados en Dávila, aunque dos años después, su situación aún es denigrante. Él habló con la niña y ya arreglaron todo, pues. Pero no ha salido. Hago por aquí para allá, echar tortilla de mano, hago lo que puedo, una servilletita, lo que yo puedo salir adelante, porque también tengo que buscar a decomir mi nieta, y de mi señor, como el señor está ciego, tiene siete años ahorita que está mi señor, que estoy sufriendo. Ahora más sufre ahorita, porque mi muchachita ya falleció, ya no tengo quien me va a apoyar. Yo lo confío mucho, él, porque como él llegó a visitarme, pues me ayudó bastante cuando apenas, pues, ya como ahorita ya, ya como que se está retirando un poco, ya no me da nada de mercancía, ya no, ya tiene un poco tiempo que estoy sufriendo yo, pues. Tanto dolor que trae el corazón, sufro mucho yo. A veces tengo, a veces no tengo, ni para agarrar para su leche, ni para su pan. Ella es Rosario. Cuando Dávila la visitó tenía solo diez años. Desde su nacimiento, hasta entonces, y hasta la fecha, no ha tenido una niñez normal. Ella vivía entre los cerdos antes del sacrificio. Aún escucha cómo matan a cientos de cochinos al mes. Juega entre la sangre de porcinos muertos, y peor aún, entre la carne de animales ya sacrificados. ¿Qué hicimos como sociedad para segregar así a nuestros niños? Aquí era mi cuarto cuando yo dormía, y no aguantaba el olor que estaba ahí enfrente, y apestaba mucho, y había mucha sangre, y no aguantaba el olor, y me daba asco, y todo eso. ¿En qué dormías? En piso y en cartón. ¿Qué te dijo el presidente Dávila? El que quería, me va a ayudar, porque está feo aquí, porque el presidente dijo que me va a hacer la casa, y no ha cumplido las palabras. Aquí dormía mi hermano, que falleció. Y aquí dormía él, y no aguantaba el olor que estaba en la esquina. Y es por eso mi hermano también se enfermó, creo, de eso, el olor. Y tengo que aguantarme, porque como mamá me prestaron, no, porque no tengo dinero para pagar la beca. Pero luché, luchó mi muchachito, pues ahí salí muy bien. Chayito dejó de trabajar como cerillo, y aún no va a la escuela, tal y como también lo prometió el presidente de Tuxtepec, que él ayudaría con las becas que presume otorgar a niños de escasos recursos. A dos años de distancia, doña Paulina comienza a creer que Fernando Bautista Dávila no le construirá su casa. Siento, porque siento en mi corazón que a lo mejor no me va a cumplir. ¿Todos los días escuchaba cómo mataban a los cochinos? Sí. Se acostumbró a ver morir a los animales. Son las 12 de la noche, la segunda semana de octubre. Acompañamos a Paulina, a Rosario y a Ariana, que es la más chiquita, a recoger cartón y pet. Cuando todos duermen, ellas salen a trabajar. Sin empleo formal que le brinde a doña Paulina, la posibilidad de seguridad y asistencia social, obtener un crédito para vivienda, o simplemente vivir de manera digna, a ella y sus nietas no les quedó de otra, más que salir de madrugada a recoger, entre la oscura, pet y cartón. Yo recojo un culo, botellita, para que puedo sacar delante mi necesita, y para mi señor, mira lo que tengo acá, y recojo botella. A ver si la noche saco así media, tres ciclos, y la botella, a ver si saco dos costalitos, pues ahí nada más, porque ahorita hay mucha gente que están recogiendo eso ya. Tras la muerte de su hijo Lucas, de 19 años, a consecuencia de desnutrición y una extraña enfermedad respiratoria, a causa de comer, respirar y vivir cerca del lugar, donde cada año matan a miles de animales, doña Paulina y sus nietas, se pasaron a vivir con su otra hija, de nombre Marcela, quien les dio un cuarto frente al rastro, donde hoy en día viven todos hacinados. Hoy te presentamos el seguimiento, a una promesa, que se dio en el marco de una reelección, de tres años más, aunque lamentablemente, para esta familia, la historia ha sido de terror, y hasta el momento, no hay final feliz, para este show montado, que desnuda una vez más, el lucro a costa de la pobreza, de un pueblo marginado. Para El Piñero, Periodismo y Debate, Carlos Abad. Yo te seguiré esperando a alguien.